El 1 de mayo de 2021 es el segundo 1 de mayo que vivimos en el contexto de pandemia del COVID, que como sabemos, además de los costos en vida y en salud, ha tenido también costos en términos de ingresos para las familias, de puestos de trabajo perdidos, de aumento de la informalidad. Por lo tanto, encuentra a los trabajadores de la región en una situación muy difícil, en especial en aquellos trabajadores de menores ingresos, informales, a un nivel educativo, que son los que tienen menos posibilidades de teletrabajo y tenemos buena evidencia que son esos trabajadores los que la han tenido más difícil con la pandemia del COVID. Por un lado, primero, el desafío de la informalidad. 6 de cada 10 trabajadores en la región no realizan aportes a los sistemas de seguridad social y eso limita su acceso a beneficios como el seguro de desempleo, las jubilaciones contributivas, los sistemas de salud contributivos tanto para los trabajadores como para sus familias. El segundo gran tema estructural es el tema de la brecha de género en los mercados laborales que afecta tanto al salario de las mujeres como a la participación de las mujeres en los mercados laborales de la región. Bueno, en los mercados de trabajo de la región se están dando cambios que tienen que ver con el cambio tecnológico acelerado que estamos viviendo. Fenómenos como la automatización, como el avance de la internet. Esto afecta a los tipos de ocupaciones. Hay ocupaciones nuevas, hay ocupaciones obsoletas, también las tareas que hacen los trabajadores dentro de determinadas ocupaciones y además genera nuevas formas de trabajo y supone riesgos y oportunidades para las políticas públicas.